En el fondo Centro al primer palo, un centro al arco, son esos centros al arco Muy buena jugada Alfredo Russo, desbordando por derecha Doble enganche para que pasen de largo las torres de 9 de julio El centro arrastró atrás y justo, llegaba justo para cerrar y mandarla al córner Le pega Mauricio, levanta la cabeza, todo el mundo a la carga Mirá el flaco Marquellani donde está mirando en todo aire Le pega Mauricio, oh, manos de la buscaron Larga la pelota, ya arranca la pelota Le pegó mal Pablo, el capitán, no llega Harry No llega Harry y la pelota que recupera el ya Fijate lo que logra Andrés Uriarte con esta presión Amonestado Federico Palaro Es el tercer amonestado que tiene el encuentro, el primero de Independiente Mirá que cabezazo Mirá que cabezazo que encontró, que sacó sobre la línea La jugada más clara del partido Cuando yo miraba, no estaba Era un centro pasado al segundo De Mauricio Don, Johnny, Jonathan Serafini La pelota larga, el que se va a dar vuelta El que se va a dar vuelta, el que se va a dar vuelta Federico Walter, le pegó Ahí está, le da vuelta Ay, fue el toque junto de Johnny Le pegó Palaro Y todas las mejores Y todas las mejores fueron por piso Pelotas, arrastrón del piso Esta vez Palaro que juega La hace bien ante dos jugadores Lo deja habilitado solo a Russo Que cuando engancha Mirá Uriarte Está pronto para el Naro, para el Naro, para el Naro Está Uriarte para el Naro, para el Naro Le pegó Le va a pegar a Mauricio Le pegó a Mauricio Le pegó a Mauricio ¡Qué bomba! La jugada más peligrosa Bien hilvanada Por un error de... Fíjate que un mal pase en ataque de Luis Que... Fue bien marcado De repente, de todas maneras La pelota que la tiene el Fede Palaro Se va, se va, se va el Fede El Fede Palaro se va a dar vuelta Lleva a Javi Lleva a Javi Lleva a Javi Lleva a Javi Que le pega Es buena esa de Puig Y la trapa la protesta ¡Vamos! Le pegó con la cara interna Serio fue Le hizo bien anchado Metiendo el centro Luego... Protti que la deja correr Para Mariano Levy El toque para Pablo Se va André, se va André Se va André Levanta la mano Mirá, 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 mirá Levanta la mano El flaco le pega a Mariano Gove para el flaco El flaco La ganó Le pegó Mirá vos La pelota de un error La gana Y le pegó con derecha Que no es la pierna de él El... El... El domingo pasado Convirtió Ante Independiente Un gol y con derecha Con derecha Le pega a Nicolás Nicolás La pelota que queda cortita La recupera Mariano Gómez Mariano Gómez que le pega Luego va a buscar al Nano Ferrari Va el Nano Ferrari Va con Cantarini Gana la posición Se va el Nano Se va el Nano La ganó el Nano Mirá, mirá, mirá La cantó, lo cantó, lo cantó Lo cantó, lo cantó Otra vez ganó Impresionante Figura... ¿Y qué cobró? Penal Penal para 9 de julio Y va el Nano Agarra la pelota al Nano Tarjeta amarilla Para Walter Casado Cuéntelo a usted La pelota que rebota En Arzuaga La salida de contra Rápida Para 9 de julio Buscándolo Andrés Uriarte La muy buena salida De Lautaro Arzuaga Da rebote Y en segunda instancia Cuando iba a entrar Andrés Uriarte Desde atrás Yo creo que para mí Se lleva por delante Al arquero independiente El árbitro venía Siguiendo la jugada Marca falta de Casado Sobre Uriarte Y la posibilidad De la apertura del marcador En los pies del Nano Ferrarino El Nano va al penar El Nano Emiliano Y Lautaro que lo mira Ahí está parado Lautaro Va el Nano Tengo la pelota Totalmente tapado No veo la pelota ahora Va el Nano Va el Nano Va el Nano ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Gol! ¡De 9 de Julio! Pelota que había tapado El Lautaro Cuando se cumplen 8.30 de este Segundo tiempo El arquero Que alcanza A tapar El remate Del Miliano Ferrari Pero fue muy fuerte Por eso La pelota agarró Un determinado efecto Y se terminó metiendo Apenas contra el palo 1 a 0 A favor de 9 de Julio El partido Que se le complica El coreano Bueno Pelota Que tapaba Al Lautaro Quedó en el medio Entró Muy fuerte El envío del Nano Y ahora Y ahora El negocio Para el 9 de Julio El cabezazo La devolución De Cantarini La pelota Que se va a Córdoba Se va Se va Leo Córdoba Se va Leo Córdoba Se va Leo Córdoba Se va Leo Le ve Le ve Le ve Le ve Le ve Y acá Péguenle Ruso ¡Ay! Es buena Muy buena La casa de Tucumán Pero muy buena La de Ruso Le hizo bien Le pegó Bien Ruso Bien Alfredo Alfredo Antes de que dejar Que el balón pique De nuevo Amonestado En el encuentro Walter Obregón Recordamos Repasamos Paraón Y Obregón Andrés Julián Perdón Uriarte Y Marches Yán Y son los amonestados Que tiene el equipo Visitante Cuando va Proti Del centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Levi El gato Levi El gato Levi El empate Cuando se cumplen 15 minutos Levi Levi No me parece Que Levi La toca Levi 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 El gato Levi 15 Un tiro Libre El 9 de julio Protestaba Independiente Le hizo rápido Jugaron para Pablo Proti Que giró Metió en centro Por el medio Entraba El gato Levi Entraba Federico Palaro Conjó Mariano No Levi Levi Y ahora Cómo se pone el partido Era El pescado Ahora se vende el pescado Y ahora es otro partido Pero se atrasó Innecesariamente La pelota de Proti Ahí le pegó Pablo Proti Pablo Proti Obregón De cabeza El que le va a pegar Ahora es Alfredo Andrés Va Alfredo Andrés Le pegó Alfredo Andrés Garazón Cabezoso Y otro Saque de fondo Para el equipo De 9 de julio El gol La pelota de Serafini El cabezazo Ahí a recuperación Se va Andrés Se va Andrés Se va Andrés Se va Andrés Ganó Ganó Andrés Se va Andrés Se va Andrés Se va Andrés Canto Arzo haga Impresionante Mirá donde estaba Don La pelota que rechaza Me perdí el juego La recuperación Del jugador Obregón La pelota que está Johnny Serafini Que le va a pegar Mariano Gómez Llega, llega, llega Llega, llega, llega No va a llegar Se le fue Saque, saque, saque Para el equipo De Independiente Sobre el fondo Saque de alto Para Independiente 26-30 Le pegó Arriba Mauricio Ciani La pelota que la recibe El nano Se va el nano Se va el nano Se va el nano Cantarini Gana el nano Gana el nano Pero no lo pueden bajar El nano La pelota que recupera Arzo haga Arzo haga Dije arriba Arzo haga Arzo haga Arzo haga Arzo haga Arzo haga Arzo haga Lo implementó Ahí, ¿no? Porque podía haber entrado Uno El centro De Alfredo Russo Fue despejado A media Porque dejaron La pelota Agoyando En el semicírculo En el área 18 En donde la agarró Llego Córdoba Dame la Dijo Pablo Recupera Ahí va para Nicolás Es buena esa Tiene que trepar ahí Tiene una estancia Para correr Va Hasta el fondo Nico Hasta el fondo Nico Le pegó Es para Ciani Uy, la pelota Que entró Cayó De casualidad Ciani Ligó Ciani Era buena de Córdoba Todo Y seguro Exactamente Ahí va Le va Le va Ahí va Ahí va Ahí va Alfredo Ahí va Alfredo Le pegó Alfredo Alfredo Arzo haga Que cabecea Cabecea Uno de gol ¡Gol! 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 ¿Qué fue? Pablo Enrique Es Pablo Enrique Cabezazo apoyado ¡Gol! ¡Gol de independiente! ¡Gol de independiente! ¡Gol de independiente cuando se termina el partido! Y fue todo el coreano Gustavo Diquimo Fue Arzoaga Era la última que tenía el equipo coreano Arriba ganó El cabezazo Arzoaga En segunda instancia ¿Quién? Arzoaga cabezó Pablo Enrique Capitán Pablo Enrique El es fuerte El es fuerte El es fuerte Federico La baja Arzoaga Federico La baja Arzoaga Y Pablo Enrique La termina de depositar en el fondo de la red Para decir que Entró pidiendo permiso En el coloso El independiente Que todo el equipo coreano quiere ver La pelota que le pega Ahí está Arzoaga Cuando termina lo va a terminar La pelota que le pega Cuando saque lo termina Lo dio vuelta independiente Le pegó Ahí está Ahí está Arzoaga Ahí está Arzoaga Le pegó arriba Arriba, 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 arriba Marquellani No, no, terminó partido Terminó, clasificó independiente Terminó, clasificó independiente El cabezazo en primera instancia Ha vencido de Palaro Del cero De Arzoaga Arzoaga La meta, la vuelta La llegó a tocar o estaba adentro O estaba adentro La clasificación La mete en última instancia Para darle la clasificación A independiente Este independiente Que fue más Durante todo el partido Bueno, Mató Bueno, Mató Esta vez No fueron las manos Las que salvaron a Independiente Tus manos Si no que fue tu cabeza Era la última La fuiste a buscar Y se dio el triunfo Sí En la última Centro el Alfred La peino Va, la peino La cabeceo Y bueno Se mete en la última Partido muy chivo Muy complicado Parecía que no se iba a dar Pero se dio Sí Sabíamos que iba a costar Mucho Incluso Así quedó demostrado Que lo ganamos En el último En los últimos 20 segundos Así que Nada Sabíamos que iba a costar Costó Pero bueno Pasamos Era lo importante Es un claro síntoma De que la mística coreana Se mantiene La idea siempre En esto Día y vuelta Viste Hay que regalar poco Y tratar de ser efectivo Bueno Nosotros A mi criterio Fuimos mejores En lo largo De los 90 Fuimos mejores Y merecíamos el triunfo Si había Si tenía que haber un ganador Era Independiente Matu Nunca Mientras Sos arquero Independiente Ganaste A lo independiente De esta manera Agonizando Recordando Otros tiempos Sí Por ahí hace poco Que estoy en primera Por ahí Se puede decir Que esta fue la más Agónica La más coreana Sí La más coreana Exacto Matu En la jugada de penal Fue mucha polémica Pero da la sensación De que no hay falta No Yo Tirado del suelo Cuando la tapo Que estoy tirado del suelo No veo falta Para mi El El nano era No sé quién era Uriarte Uriarte André Quiere Patear el rebote mío Y se cae Se tropieza A un metro la pelota Pero bueno Después la tapo Y se me mete en el otro palo Bueno ¿Qué pasa? ¿La alcanzaste a tocar? ¿Se metió igual? ¿Venía muy fuerte el remate? No Me tiro Y Me paso Y La toco Con la rosca Se me mete en el otro palo Hay resultados que por ahí Matu Calan hondo Pero Sin lugar a duda Que sacaron ese fuego sagrado Después del 7 a 0 Sí No Creo que no nos quedaba otra Porque No teníamos ventaja No teníamos nada Teníamos que ir al frente Fuimos Y bueno Por suerte se nos dio ¿Crees que por ahí El partido de hoy Era el más duro De los que quedaba En lo que queda Del campeonato? Perdoname No te escuché de ley Si crees que el partido de hoy El pasar el partido de hoy Era el más duro De lo que quedaba En lo que queda del campeonato Sí Siempre lo que viene Lo más duro Ahora Tenemos que ir a semi Y va a ser más duro que esta Y bueno Y así va a ser Estoy de vuelta Y así Aferata el rival El Matu Bueno Así va a ser Más duro que el 9 de julio Pero bueno Bueno Matu Gracias Y suerte en lo que sigue Gracias Gracias